Cría el menor, vamos a mandar fuego, sembrando el pan y tío Otro día me levanto con una nota de las cuatro cantos Pensando a cuántos cabronas ya le hice canto Le van a dar frío cuando me vean llegar Y si me encabrono saco a pasear la normal Le va mal porque hice contra mí, eso está feo Le vamos a bajar el dedo al que haga un fantameo La calle yo la conozco como la conozco a ustedes No traten de frontearme si ustedes no pueden Tengo brincando paredes desde que saque el tema Cabrona mi mimita Pero no me dejan, el palabra pesa usted codándose por vena Papi tú estás en nada, acá si tú no suenas Tenemos todas las cortas y rifles de verdad No te me pongas payaso, uno poco te voy a dar Plop, plop Un freestyle El menor, un freestyle papi Hood Music Studio Papi, pronto el mixtape Sembrando al pánico Plop, 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 plop Camilo, guerra Danza, shit Usted no puede, no llegan Seguimos sembrando el pánico Seguimos sembrando el pánico ¿Qué está? Plop, plop Capau ¿Dónde están ustedes? Ja, 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 ja Ven pa' acá que es easy babilla de verdad papi Y letra Tres, 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 tres Gracias.